Eres el motivo de mi canción, la melodía me la da tu voz Eres lo que quiero ser, mi sombra en el amanecer ¿Cómo le dibujas a mi razón cada exigencia de este corazón? Y es que cuando estás aquí, quiero respirar de ti Yo vivo ilusionado, porque tú eres la ilusión, mi amor Hoy contigo soy todo, vivo por ti Me encantas y adoro lo que haces en mí Contigo decoro y pierdo tus besos Me alimento de ti y empiezo a rendirme en tu amor Eres la cordura de mi obsesión, el buen remedio de esta condición Eres lo que quiero ser, mi sombra en el atardecer Yo vivo ilusionado, porque tú eres la ilusión, mi amor Hoy contigo soy todo, vivo por ti Me encantas y adoro lo que haces en mí Contigo de ti y empiezo a rendirme en tu amor Hoy he vuelto a rendirme en tu amor Hoy he vuelto a sentir, siento que quiero vivir Y el de tus besos Me alimento de ti y empiezo a rendirme en tu amor Hoy he vuelto a rendirme en tu amor Hoy he vuelto a rendirme en tu amor Gracias por ver el video